Tres mejores aplicaciones de taxi en Madrid Moverte por Madrid nunca fue tan fácil Imagina que estás en pleno centro de Madrid Disfrutando de la ciudad y de repente necesitas un taxi ¿Qué haces? Sacas tu móvil y pides uno con un solo clic Gracias a las aplicaciones de taxi Moverte por la capital es más sencillo y cómodo que nunca Hoy te vamos a hablar de tres de las mejores aplicaciones de taxi en Madrid Para que puedas elegir la que más se adapte a ti Y convertirte en un experto de la movilidad en esta gran ciudad Número 1. Cabify Viaja con estilo y comodidad en Madrid ¿Quieres sentirte como una estrella de cine en cada viaje? Cabify es tu alfombra roja Con sus coches súper cómodos y conductores de primera Viajarás con un estilo y tranquilidad Cabify se presenta como una alternativa más moderna A los taxis tradicionales Su flota de vehículos incluye coches nuevos y cómodos Y sus conductores sin duda son profesionales y amables ¿Sabías que con Cabify? También puedes programar tus viajes con anticipación Perfecto para cuando tienes reuniones importantes O vuelos que tomar Además, la aplicación te permite dividir el costo del viaje con tus amigos Así no tendrás que discutir quién paga En cuanto a tarifas, Cabify suele ofrecer precios competitivos y promociones frecuentes Especialmente para usuarios nuevos Número 2. Uber La aplicación global ahora en tus manos en Madrid Si eres un viajero frecuente seguro que conoces a Uber Porque Uber es la aplicación de taxi más popular del mundo Esta aplicación famosa por su facilidad de uso Y su amplia disponibilidad de vehículos y cobertura También está disponible en Madrid Con Uber puedes pedir un taxi en cuestión de segundos Y seguir tu viaje en tiempo real Además, si vas con un grupo de amigos o familiares Puedes solicitar un Uber XL y viajar todos juntos Y si eres un amante de la comida Uber Geast te permite pedir tus platos favoritos Y que te los lleven hasta la puerta Así podrás disfrutar de una deliciosa comida sin tener que salir de casa Número 3. Teletaxi El taxi tradicional renovado para ti ¿Prefieres utilizar un taxi tradicional pero con todas las comodidades de una aplicación? Teletaxi es la opción ideal para ti Teletaxi es la aplicación oficial del taxi en Madrid Nacida de la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gremio del taxi Esta aplicación te permite solicitar un taxi de la red oficial de la ciudad Al utilizar Teletaxi tiene la garantía de estar viajando en un taxi legal Y seguro porque la aplicación te permite verificar la identidad del conductor Y el número de licencia del vehículo Además, Teletaxi está comprometido con la movilidad sostenible Y fomenta el uso de taxis ecológicos Además, ofrece opciones para compartir viaje y reducir el impacto ambiental Además de solicitar taxis Teletaxi te ofrece información útil sobre el estado del tráfico Parada de autobuses y estaciones de metro Para que puedas planificar tus viajes de la mejor manera Teletaxi suele ofrecer tarifas fijas para proyectos determinados Lo que te permite conocer el precio de tu viaje con antelación Además, puedes pagar tanto en efectivo como en tarjeta A través de la aplicación Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like Suscribirte y activar la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido Muchas gracias por acompañarnos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!